Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa a la próxima ronda? Usted decide Entra ahora mismo a TelemundoPR.com Quiero que alguien se lleve una planta eléctrica en algún lugar de Puerto Rico Pueden llevarse esa planta, esa que está ahí, sin el modelo, el modelo no está incluido Oye, ¿qué está esperando? Evita pasar por malos ratos Consigue ahora tu planta inverter, súper silenciosa en TuPlantaPR.com Cuida de ti y de tu familia, no lo dejes para última hora Entra a TuPlantaPR.com y ¿quieren más? Te la llevan a tu casa sin costo alguno Vamos, entra ahora mismo a TuPlantaPR.com o llama al 787-251-3131 Yo quiero que alguien se lleve esa planta hoy Hay 20 cajas, una de ellas tiene el logo de TuPlantaPR.com Las demás no tienen nada o tienen dulcecito, tienen un juguetito Pero hay una sola que tiene el logo, vamos a buscarla Primera llamada, 641-2178, buenas noches Hello 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 Hola ¿Qué pasó ahí? Pero, 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 pero Adolfo, pero bendito Pero Adolfo, pero Pero para, para, linda venga acá, linda venga acá Sí, 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 venga acá para ahorita Venga acá Aproveche, ¿no? yo llevo dos horas sin maquillar y viene linda para donde Moncho linda dale para allá por eso es que te queman en la radio, dale, sigue para allá ok, dale mira 6, 4, 1, 20 porque Moncho ahora es todo querido para Moncho te pidió el camerino Moncho como yo estuve un año y medio buscándomela y mira, y Moncho ya quiere el camerino y sabes que Alex tiene parking como no puede ser wow, Moncho el de la presión había un parking vacío en posterior y se lo dieron a Moncho yo no tengo parking todavía no te puedo creer que no tengas parking yo no tengo parking todavía eso se soluciona pero Moncho tiene un parking más grande Adolfo Aletiy no tiene parking todavía no, no tiene parking todavía pero nada, nada saludo cancela no, no tengo parking paso, paso, paso malo rato nos van a regañar me estaciono en el de Raymond y me sacan y yo salgo y vuelvo me paro en el de Alexandra llama a seguridad Ale, tú sí, tienes que moverle a ese de Alexandra vuelvo y salgo para atrás en moto allá en el de Jorge Rivera Nieves chacho ahí me sacaron a patada y yo salgo y vuelvo otra vez pero nada bueno, el otro día te quitaron porque estabas en mi parking este Elia Elia no tengo parking bueno, vamos allá vamos para la planta 6, 4, 1, 21, 7, 8 hello hello ¿quién me habla? Asberli, Dumacao ¿quién? Asberli, Dumacao mi amigo Dumacao mire, de la 1 a la 20 ¿cuál es? la 11 la 11 la 11 vamos con la 11 vamos a ver si está la planta ahí y y a la 1 a las 2 y a las 3 sí 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 wow ¿qué es eso? pero mira vamos acá se la llevó wow show de juegos concursos modelos hermosas y ganas ya se la llevó se acabó esto mi amigo Dumacao no enganche para tomar tus datos ¿está bien? quédate ahí quédate ahí no te vayas y ahora ya yo estoy listo nos vamos por ese carro cero millas JD bello, espectacular nuevecito 2022 gracias a la gran familia de Café Oro de Puerto Rico ese carro cero millas usted se lo podría llevar para su casa y usted tiene estacionamiento llévelo para su casa gracias a Café Oro de Puerto Rico una empresa familiar dedicada al cultivo procesamiento distribución exportación y venta de café la calidad de café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad Café Oro producido en la montaña de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo el café que brilla desde la altura Café Oro de Puerto Rico bueno y yo tengo ya los novios José buenas noches como estas muy bien Ana bienvenida gracias todo bien llevan 5 años de novio ustedes son de que pueblo Vega Baja Morovi Vega Baja y Morovi y quien baja a donde quien baja a quien usted baja a Morovi exactamente usted baja a Morovi muy bien bueno chicos va muy bien hasta ahora vamos por el carro cero millas buena suerte jueguen con nuestros amigos nos vamos por el carro vamos a ir mambo en que año atacó Japón la base naval de Pearl Harbor A 1939 B 1941 letra B letra B eso es correcto muy bien seguimos ¿de qué país fue presidente Vicente Fox A México B Nicaragua la y eso es correcto próximo ¿en qué año se publicó la novela Los Tres Mosqueteros A 1844 B 1848 letra A letra A 1844 y eso es correcto 1844 seguimos ¿qué país se enfrentaron en la llamada guerra de los pasteles A digo en 1838 A México y Guatemala B México y Francia letra B letra B México y Francia y eso es correcto muy bien próxima ¿en qué país se llevó a cabo la revolución sandinista A Nicaragua B El Salvador A Nicaragua y eso es correcto próxima ¿dónde se encuentran los volcanes Chaitén Puyé y Lanín A cordillera de los Andes B cordillera de Talamaca Talamanca letra B letra B eso es incorrecto era la cordillera de los Andes próxima ¿quién escribió la novela El Código de Da Vinci o A Ken Ken Follett B Dan Brown vamos por la letra B la letra B y eso es correcto muchachos lo veo mañana va muy bien yo voy a una pausa pero vengo rapidito este Puerto Rico gana vengo allá que estamos en vivo que se vuelva a parar que se pare dos veces que se pare tres veces que se pare cuatro veces que se pare cinco veces vengo allá sabor